¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Mimi y aquí estamos de nuevo en otro nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo un vídeo de Pokémon Z de cómo podéis hacer para poder conseguir a Riolu en este juego. Y bueno, un lugar donde lo podéis conseguir tenemos que ir hasta donde estoy yo aquí en Ciudad Oleo, ¿vale? Justamente en esta pequeña ciudad de aquí vamos a poder encontrar a Riolu. ¿Y dónde? Pues en esta casita que hay aquí, ¿vale? Os ubico más o menos justo donde está esta casita grande, ¿vale? Pues está aquí. Vamos a entrar aquí dentro y aquí hay una chica, ¿vale? Que nos va a cambiar, vamos a hablar con ella, nos va a cambiar un Riolu por un Timbur, ¿vale? Y directamente pues vamos a poder conseguir a Riolu, como estáis viendo aquí. ¿Dónde podemos encontrar a Timbur, vale? Pues tenemos que venir hasta aquí a Pueblo Collage, ¿vale? Así que vamos a ir por aquí. Y justamente aquí vamos a poder encontrar salvaje en este pueblecito a este Pokémon, ¿vale? Tenemos que venir por aquí y en esta misma hierba vais a poder encontrar a este Pokémon. También sale Abra, sale Pacham también, ¿vale? Así que en esta zonita de hierba vais a poder encontrar a Timbur para así después poder conseguir a Riolu. ¿Dónde podemos conseguir a Riolu salvaje? Riolu sale en la Ruta 4 que os voy a enseñar aquí en el mapa, ¿vale? Vamos a conectarnos y donde estamos aquí desde Ciudad Crisalla justamente está la Ruta 4, ¿vale? Que vamos a salir y está justamente por aquí. Así que esta es la Ruta 4 y aquí os va a salir Riolu. Lo único que Riolu va a tardar en aparecer porque tiene un tanto por ciento bastante bajo y saldrá de vez en cuando. Pero si por lo que sea no lo queréis estar buscando, pues ya sabéis que en Ciudad Oleo vais a poder conseguir si capturáis un Timbur y directamente lo vais a poder conseguir también. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!